Lo que pido es que dejen trabajar a los profesionales, que confiemos en los profesionales. Tienen un prestigio acreditado. La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo. Y lo que ellos me dicen en este momento, que es lo que yo tengo que transmitir a la opinión pública, es que este es un contagio que no es fácil, que es necesario un contacto directo con el enfermo en fase avanzada y que en este momento lo que tenemos que hacer es estar atentos pero manteniendo la tranquilidad. Hemos fijado las prioridades. La primera, como es natural, atender a la persona que está contagiada. En este momento es una persona. En segundo lugar, vigilar a todos los contactos que haya tenido, como se está haciendo en este momento. En tercer lugar, investigar por qué razón se ha producido el contagio. El contagio es muy difícil porque tiene que estar ya la enfermedad desarrollada y en su última parte. Y por tanto, pues estemos atentos pero también estemos tranquilos. Yo tengo plena, total y absoluta confianza en los profesionales sanitarios y por tanto esta situación la vamos a superar. Yo tengo plena, total y absoluta confianza en los profesionales sanitarios y por tanto esta situación la vamos a superar.